y 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 No tendré nada, ni tanques ni nada, y me van a reventar porque lleva días ya que salió el juego este Jajaja, supongo que será el mismo, habrán hecho lo mismo que con el Minecraft Que por cierto estoy hasta por comprarme lo que es que... He visto un otro euro Por tener algo de survival que no hay nada Eso, eso, tú dame logros Otro Ah, claro Estos logros son de 360 Estaba dando todos los logros que hice la otra vez Voy a empezar de cero porque es que ni me acuerdo los botones me sentí mal Me sentí mal Me sentí mal Me sentí mal Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Están disparando desgraciado! ¡Han dado a una de las hormonas! No, 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 no. no enemigo visto Ahí hay uno Vehículo enemigo eliminado Enemigo visto No sé sobre mi respawn tío, me han cagado No esté petante de ir fuera Voy a poner los chetos No sé, no sé, no sé Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este sitio podía ser bueno. Adiós. Ah, la cabecita. Mierda. 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 Gracias. Joder, a ver si tarda esto. No sé si, me echaré esta última ya y lo voy a dejar por aquí, que me he motivado que he ganado. Es el manejo, un poco tosco. Me molaba más el de los battlefields, los tanques. Vámonos. 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 Vamos a dejar por aquí ya